Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Convocatorias México. Hoy les hablaré sobre las vacantes de empleo a profesionales en finanzas, actuarias y economía con sueldos muy competitivos. Antes de iniciar, los invito a suscribirse al canal y activar campanita para seguir recibiendo más información. Ahora, continuamos. Para conocer sobre esta vacante, ingresaremos a la página web elderecho.online, periodismo libre e independiente, donde nos muestra los requisitos que debemos cumplir o que deben de cumplir aquellas personas que se quieren postular para este puesto. La convocatoria se dio a conocer a través de las redes sociales en la cuenta oficial del empleador. El perfil que requieren es de profesionales que deseen colaborar activamente en la innovación de temas acerca de las pensiones y prevención social. Los sueldos varían desde los $18,000 pesos hasta los $69,000 pesos. Ten en cuenta que solamente se encuentran en la búsqueda de profesionales titulados en las carreras de finanzas, actuarias o economía. En este sentido, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México es el ente encargado de la convocatoria. Sugiere que esto representa una oportunidad para aquellos profesionales que deseen tener la oportunidad de pertenecer a la administración pública. Los requisitos para la postulación son los siguientes. El candidato deberá cumplir con un cierto perfil solicitado por la Secretaría de Finanzas. Por ejemplo, poseer conocimiento en temas financieros. Tener experiencia comprobable como mínimo de 3 años en el área. Debes poseer conocimiento sobre la administración pública, estatal, local, federal. Además de conocimientos acerca de pensiones, jubilaciones, flujos financieros, préstamos, inversiones, así como sistema de prevención. Aparte del perfil laboral, buscan un perfil de aptitudes que demuestre que puedes trabajar de manera confiable, bajo presión y de manera objetiva. Así pues, buscan un profesional con las siguientes aptitudes. Que sea analítico. Posee habilidades directivas y de administración en recursos humanos. Debe valorar y promover la eficacia en los procesos tanto administrativos como tecnológicos. Y además de demostrar interés en promover la innovación. Los que se encuentren interesados en trabajar para la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México deben organizar su currículum con toda su información y enviarlo al correo que está aquí apareciendo en pantalla. Que posteriormente se los dejaré en la descripción del video. Tomen en cuenta que la institución tomará en cuenta los currículums con las carreras que había mencionado. Cabe destacar que el sueldo oscila entre los $18,000 pesos mínimo y los $69,000 pesos máximo. Esto va a depender de la experiencia, las habilidades de cada aspirante. Pues se convierte en una variable. Ten en cuenta que adicional al sueldo tendrás todas las prestaciones que dicta la ley. Y puedes poscularte ya. Pues aquí también está el link. Bueno queridos amigos, espero les sirva esta información. Y nos vemos hasta pronto.